La Agropecruz 2023 se abre al público a partir del 19 al 23 de abril y ya empezó a recibir sus primeros invitados. Se trata de bovinos cebuinos de la raza Brahma. El evento seguirá recepcionando ejemplares hasta el día domingo. La Asociación Boliviana de Creadores de Cebu informó que el sector pecuario ya se encuentra en movimiento con varias actividades en el marco del Agropecruz 2023, tomando en cuenta que es la feria más importante del sector ganadero. Estamos aquí en el sector de los galpones, de los pabellones de la parte del sector pecuario de la Fepocruz y hemos dado inicio a lo que se refiere a la admisión de la raza cebuina. Hoy es recalcar que las actividades están ya en movimiento dentro del sector pecuario. Así también, Henry Suárez, gerente de Asociación Buveni, explicó la programación de actividades para el Agropecruz 2023. Tendremos seis remates durante Agropecruz 2023. En el marco de esta muestra ferial también tenemos el simposio número 23, la 23 versión del simposio latinoamericano en productividad de ganado de corte, tres días de concurso lechero, cinco días de concurso de juzgamiento, 11 vacas en concurso lechero de la raza Giri Girolando, 547 animales estarán en exposición y en juzgamiento y también vale recalcar que son 43 expositores. Recalcó que es el evento más importante del sector pecuario, ya que se muestra el mejoramiento genético de cada raza cebuina. Es una muestra ferial que realmente tiene el objetivo de mostrar el mejoramiento genético que año tras año realizan los socios de Asociación Buveni con un trabajo constante, serio, bien disciplinado y de mucha pasión, que hacen un esfuerzo para venir a mostrar el trabajo de su genética, que año tras año es mejor y eso lo hemos reflejado en la demanda que hay por esta genética a nivel internacional ya. De igual manera informó que las puertas estarán abiertas el día miércoles 19 de abril e invitó al público en general. Abre sus puertas el día 19, en el sector pecuario las entradas estarán en 20 bolivianos para mayores y 10 para menores, empiezan a las 8 de la mañana y van todo el día y en las otras entradas abren sus puertas a las 5 de la tarde y van hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!